José Luis Esparte es diputado nacional y es precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Juntos por el Cambio. José Luis, ¿cómo estás? Horacio Cava, que saluda. Hola, 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 Horacio. Muy buen día. Gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, ¿cómo estás en este momento de la campaña? Bueno, muy bien, muy bien. Muy contento. La verdad que estoy corriendo todo lo que puedo en la provincia de Buenos Aires. A veces con Diego Santilli, a veces con Horacio de Garreta. Muy bien, muy contento. A mí me encanta la gente, me encanta estar con la misma gente con la cual he laburado toda la vida. A mí me gusta mucho más la recorrida por las ciudades, por las calles, que los cócteles, embajadores, etc. Pero la verdad que... Será porque siempre viví en pueblos o vengo de ahí, del mundo del laburo, pero bueno, me encanta. Me encanta la recorrida, me encanta estar con la gente. Creo que los liberales, después de la historia y de la elección que hicimos en el 2021, somos muy valorados, no solamente junto por el cambio, sino por la sociedad, por la gente. Porque traemos un aire realmente fresco de las cosas que hay que hacer, sin tapujos, sin temor a perder votos. Afortunadamente hoy decir la verdad en política se ha transformado en un activo, y yo creo que hoy tuvimos mucho que ver nosotros y los bonaerenses que nos votaron en el 2021. Muy contento, advirtiéndole a la gente, y a los jóvenes en particular, que ya con la estafa electoral que se está armando detrás de Massa, porque Massa es Cristina. Cristina no se anima a meterse de cara, digamos, de cara abierta, porque sabe que pierde. Ya nos puso un fake que es Alberto Fernández, ahora viene el segundo que es Massa. Así que guarda a los jóvenes en particular, que sepan que acá hubo un populismo abierto, de paladar negro, que fue Néstor, Cristina 1, Cristina 2. Y ahora, ante el fracaso, bien, de que el populismo siempre, siempre está en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier momento, empiezan a aparecer las farsas electorales detrás de Alberto y detrás de Massa. Nos guarda con eso. Es una gran emergencia a los jóvenes en particular. Pensando en los jóvenes, que da la sensación que son los que están descubriendo y volcándose probablemente a esta visión liberal de la política y de la economía, ¿cuál es, a ver, explícales cuál es la diferencia que vos planteas con respecto a cómo aplicar el liberalismo en la política y en la economía argentina, y la forma de construirlo, de lo que cuenta, aplica, este, mi ley, que también se define como liberal? Bueno, acá varias diferencias. En primer lugar, yo hace 35 años, vengo 61 para 62, hace 35 años, que soy una persona que ha ido creciendo en cuanto a la luz pública, pero siempre desde que aparecí por primera vez en radio y televisión allá, en fines de los 80, principios de los 90, he hecho siempre, siempre lo mismo. Primero, entonces hay una suerte de trayectoria, de mayor cantidad de años diciendo siempre lo mismo, bancándome lo, acá lo encuentran los 90, a los Kirchner, a Macri y a Alberto Fernández después. En segundo lugar, yo he pasado ya por la etapa de estar solo, como fue en el 19, y creo que ahora, como consecuencia de que el liberalismo ya tiene mucho más eco en la sociedad, me parece mucho mejor la alternativa de plantar ese liberalismo adentro de un gran espacio opositor, un gran transatlántico opositor con gran desarrollo territorial, como es Junto por el Cambio. La idea es seguir evangelizando y colonizar, en todos casos, Junto por el Cambio del Liberalismo. Me parece que ahí está hoy la gran, 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 gran diferencia. Y después, el liberalismo que nosotros representamos desde Avance y Libertad, que ahora estamos en el evento Junto por el Cambio, es simplemente, nada más ni nada menos, que hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien. Nada más que eso, yo te diría, ¿qué hacen los países donde la gente vive bien? Comercian con el mundo, tienen un Estado de un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables, definen leyes laborales amigables con el empleo, leyes previsionales que hacen que los que trabajaron toda la vida, una vez que empiezan con la etapa pasiva, no se mueran de hambre como acá. O sea, cosas que ya están inventadas, ningún salto a lo decido, ninguna cosa rara. José Luis, ¿por qué de esta situación que vos estabas contando, de sumarte a una fuerte coalición opositora, tomaste la decisión de vincularte por el lado de, Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta y de Santilli, y no por el lado de Patricia Bullrich y Vindetti, por ejemplo? Bueno, dos cosas. Una te la contesté hace un ratito, creo que es importante volver sobre eso. Creo que es importante, para mí es importante, el desafío permanente de tratar de que sean liberales los que no son liberales demasiado explícitos. Ok. En la apariencia, en la apariencia, en la apariencia, digo, porque no sé, el Bullrich luce como más liberal que Larreta, ¿no? Igualmente Bullrich no tiene ningún liberal adentro de sus listas. Sí. Y para mí, entonces, si en apariencia es así, bueno, vamos por un desafío mayor que es colonizar y evangelizar el liberalismo, que el liberalismo entre en lo que aparece a priori como menos liberal que es el espacio de Rodríguez Larreta, eso por un lado. Y segundo, y mucho más importante que esto que te acabo de nombrar en primer lugar, es que en el espacio de Larreta uno encuentra mucha gestión y exitosa gestión. Que es Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que claramente, junto con el gobierno de Macri, que lo presidió, le cambió la cara a la ciudad comparado con lo que era con Aníbal Ibarra, Gerardo Morales como vicepresidente, como candidato a vice, en Jujuy, le cambió la cara a Jujuy con la revolución del litio, metiendo a la encana a la delincuente Milagros Salas, ahora sin sangre, evitando un golpe de Estado, cuando el kirchnerismo junto con la izquierda fueron a manifestarse de manera sediciosa contra la reforma de la Constitución que la Asamblea Constituyente decidió. Pichetto y los penatos en la Cámara de Diputados con su gran experiencia legislativa, Lilita Carrió también. Ni hablar Diego Santilli, que ya le ganó al kirchnerismo en el 2021, y creo que le va a volver a ganar en el 2023, fue darle prioridad a la gestión, a la trayectoria y saber cómo se hacen las cosas. Lo que viene en Argentina es muy complicado y requiere de mucha, mucha sapiencia y sabiduría de gestión. Eso claramente lo tiene en la lista de la red, pero no lo tiene en la lista de la red. José Luis, hablando de producción y lo que se viene, ¿qué opinas? A ver, ayer fue el gran lanzamiento de la fórmula electoral vinculado con este gran logro que fue el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Primero que me parece miserable de parte del kirchnerismo adjudicarse la realización de la obra prácticamente. La finalización sí ocurre de la mano de ellos, pero este es un gasoducto que ha requerido por lo menos cinco o seis años en su construcción. Por lo tanto le toca a varios gobiernos, entonces me parece de nuevo miserable que ellos se adjudiquen la realización. En todo caso, la finalización ha sido de ellos y yo le doy todo el mérito a esa finalización. Es como si Macri dijera que fue el único que puede adjudicarse el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No lo hizo Macri porque Macri es una persona que tiene los pies sobre la tierra y fue un proceso de décadas de negociación con la Unión Europea a haber llegado a ese acuerdo. Acá es lo mismo y además, la verdad, ponerle el nombre de Néstor Kirchner, un verdadero delincuente a este gasoducto, no es una ofensa realmente. Al esfuerzo que todos los argentinos hacemos para que ese gasoducto exista. Porque ese gasoducto es una obra mitad privada, mitad estatal y por la parte estatal le hemos pagado con impuestos los privados que laburamos. Así que Néstor Kirchner tiene, como yo, astronauta ese gasoducto. Es el esfuerzo de todo lo que ha permitido ese gasoducto. José Luis, empezaste diciendo que hay que avisarle a la gente que detrás de Massa está Cristina. ¿Qué es lo que significa para vos la candidatura de Sergio Massa luego de un año de gestión? Prácticamente, digamos, hace un tiempo que se ha desplazado a Alberto Fernández de la presidencia y ha ocupado ese lugar Sergio Massa. ¿Cómo evaluarías este año de gestión de quién la Unión por la Patria candidatea como el mejor candidato que pueden tener? Mirá, Massa tiene la cara de amianto, la verdad. Después de un año de gestión le hacía un desastre. La inflación va a terminar entre 140 y 150. El año 2023 va a terminar con caída de la actividad económica. Con una aceleración adicional a la que tuvo la pobreza y la indigencia durante 2022 y 2021. Tenemos el 46% de los chicos de primaria que no tienen comprensión de texto. El 75% de los chicos en la provincia de Buenos Aires tienen menos de 4 horas por día de clase entre los feriados y los paros, etcétera, etcétera. Así que me parece desastrosa la gestión de Massa. Por eso me parece de una gran hipocresía y un gran cinismo de parte de él en particular y de parte del kirchnerismo en general, ponernos a Massa como el que va a hacer todo lo que el kirchnerismo no pudo hacer, cuando en realidad es lo mismo. Por eso le advierto particularmente a los jóvenes que no se coman esta curva porque Massa es el kirchnerismo y está la cobarde de Cristina detrás que no se anima a poner la cara porque sabe que pierde. No prestarse la estafa electoral que es el kirchnerismo en esta elección. El futuro, no tengo la menor duda, pasa por este espacio opositor que se llama Junto por el Cambio, que al tener los federales adentro y dice, reaseguro que Argentina va a hacer las reformas para que Argentina funcione para los argentinos. El camino es ese y no es otro. José Luis, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Un placer, muy buen día. Gran saludo a todos los docentes y a ustedes. Muchas gracias. José Luis Espart, candidato a senador de la provincia de Buenos Aires por la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.